Hasta cuando la vas a hacer sufrir Tú crees que ella no lo sabe Tú sales a la calle y ya Llegas al amanecer La vas a perder Esa mujer es buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No se le arrepiento Si estuvieras tú y tú Hasta cuando la vas a hacer llorar Hasta que ella se déjame el amor Y sea demasiado grande Esa mujer no va a travesar La vas a perder Y aunque no lo quieras reconocer Vas a llorar cuando ella no está Y se hace llorar Y se hace llorar El amor alejándose A lo de la la ropa no te Hasta siempre que no eres difícil Pero dale amor Si te cortes el perro Que sola te reconoce el perro Y que tu trato desde hoy Será el mejor Dicenlo Que esa mañana está de vapor Que esa hoja estoy gritando Y es hace tiempo antes que dígalo Sabes que toda la vida se me da en la habitación Que si no te doy para aquí Ay, yo, 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 yo Tú no me duece Y no me duece Chicos, tu no me duece Y tú, yo, 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 yo Eso no se lo merece Hasta cuando me vas a violar No serías de un pico Si estuvieras tú y yo Hasta cuando me vas a violar Hasta que ya se te acabé el amor Y sea demasiado grande Te escuchaste, te paraste Y con este te quedaste Y con este te quedaste Hasta cuando me vas a violar No serías de un pico Si estuvieras tú y yo Hasta cuando me vas a violar No serías de un pico Hasta que ya se te acabé el amor Y sea demasiado grande Si estuvieras tú y yo Hasta cuando me vas a violar No serías de un pico Si estuvieras tú y yo Y aunque no lo quieras reconocer Vas a llorar cuando ella no es la misión Y hasta cuando me vas a violar Si estuvieras tú y yo Hasta cuando me vas a violar No serías de un pico Hasta siempre que me vas a violar No serías de un pico No serías de un pico No serías de un pico Y hasta cuando me vas a violar No serías de un pico 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 Escuchaste No paraste Y con este te quedaste Y con este te quedaste ¡Suscríbete!